Y ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo Laredo tiene mar? Esa es la magia de la televisión. Desde Laredo, Texas, Estados Unidos, a Tampico, Tamaulipas, México. Y venimos aquí para que ustedes vean, es no solo un reportaje, es un proyecto de amor. La magia del amor hace que pasen cosas inesperadas, como levantarme en la mañana, recibir una llamada y decir, mañana vamos a hacer algo en el Tampico, ¿quieres estar allí? Y aquí estamos, todo el equipo Porque Amamos la Música, todo el equipo de Hermes Music, unidos, unidos sembrando amor. Muchos de los niños que vimos estaban abandonados, quizás por la sociedad. La sociedad que no comprende que hay necesidades mucho más importantes que tener mejores ferrocarriles, mejores aviones, mejores armas atómicas. Hola, Sandra, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien. Un regalito, Gloria. ¿Y tu regalito? Un regalito, un detallito. Este es un collar que te va a quedar muy lindo. Cuando te conviertes en mamá, te conviertes en mamá del mundo. Qué hermoso está. Agarras una preocupación, te compadeces no nada más del niño, sino también de la madre. O sea, te imaginas la angustia que puede estar viviendo esa persona. Ahorita, por ejemplo, que estábamos visitando a los niños en el hospital. De los niños, yo aprendo fuerza. Jorge, Jorge Antonio, qué lindo nombre. A mí me encantan los nombres así largos como de telenovela. De las madres, o sea, siento ese dolor que ellas están sintiendo. Esa angustia, esa lucha, ¿no? Ya viste que sí soy. No me crees. Mira, tu mamá no me cree. Tú ya me creíste, ¿verdad? Le canta una canción a tu mamá para que vea que sí soy. Estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba. Yeah, yeah. ¿Qué te hace bien? Y la guitarra. Dicen que yo soy muy fuerte. Sin embargo, yo necesito de ese ejemplo que te da un niño. Tú sabes, Jorge, Antonio, que de mí han dicho que yo soy muy valiente y que yo soy muy fuerte. Pero yo necesito ver gente más fuerte que yo como tú. Gente que es más fuerte que yo. Para aprender a seguir siendo fuerte yo en mi vida. Entonces vengo así a que me des la bendición y me digas, échale ganas, Trevi. Usted no se deje, no se apachurre nunca. Lo que sentí al llegar allí, al llevarles esperanza, al llevarles simplemente un juguete, les damos un mensaje de que no están olvidados, de que no están abandonados, que alguien los ama. Y cuando sentimos que alguien los ama, despertamos en nosotros la capacidad de amar. Y en el caso de un niño, la capacidad de sobreponerse y vivir. Hoy comprobamos. Que todos somos uno. Voluntad contra el cáncer, una gran organización. Gloria Trevi, una gran estrella. Fundación Hermes Music, juntos, compartiendo el amor a los niños, compartiendo el amor a la vida. Y ahora que me llaman y que me invitan para venir a ver a los pequeñitos en esta reunión que estaban haciendo, pues yo aproveché y invité también a la Fundación Hermes Music para que nos juntemos, porque yo creo que la unión es lo que hace la fuerza para ayudar al mundo. Voluntad contra el cáncer, una vida, una esperanza. Y para contarnos por qué estamos aquí. Y ahora, María Elena. Estos niños son niños de escasos recursos que están luchando contra el cáncer. Algunos tienen leucemia, algunos tienen tumores. Todos ellos están haciendo la gran lucha contra esta enfermedad. Lo que a todos nosotros nos mueve es el amor y el deseo de ayudar y de entregarnos a los demás y de aprovechar la oportunidad que la vida nos presenta de ayudar a quien lo necesita. Hablando de angelitos, nuestro regalito también es un angelito. Gloria Trevi. Y bueno, aquí entre todos, Voluntad contra el cáncer, Gloria Trevi y Hermes Music, hemos hecho, pues hemos podido tener la dicha de, por un lado, entre todos, darles un día precioso a estos niños, pero yo creo que nosotros somos los que más nos vamos a llevar de aquí, de este día y bueno, pues de esto se trata esto. Cuando sientas que tu casa está allá y la violencia en tu familia mata, recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro para subir, recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Y sí, a veces nuestro cuerpo está un poquito enfermo, pero a veces, en la mayoría de las veces, es nuestra alma la que está enferma. Y lo que necesita es energía, amor, alguien que se nos acerque y nos diga, yo te amo, me preocupa cómo estás, sí se puede. Sentí que la belleza de Gloria, su buena onda y el amor que podíamos entregar, hacía por un segundo, por un minuto o por el resto de la vida, no lo sé, una diferencia en cada uno de los que vimos. Porque amamos la vida, lo dijiste tú, lo repito, y no nada más la vida nuestra, sino la vida de los demás. Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo claro cargado de luz, que siempre contarás conmigo, que entre dos es más fácil cargar una cruz. Yo creo que ya nada nos va a separar y espero que todos se contagien y se les pegue este virus de amar y de ayudar y de echarle ganas hacia adelante. De cuando temas a lo que te espera, recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro, para subir, recuerda que me tienes a mí, que iré junto a ti.